Ismael Portillo me dijiste? No, Villalba era. Ismael Villalba, que tal Ismael, como andamos? Todo bien. Ismael, decime un poco que tu sistema de vida, vos que salía a trabajar todos los días, y se entregan nada de vida diario? Jardines, cartas, nada, a pesar de que voy a hacer cartas. Entonces estaría por cartas. Pero, de jardinero o jardinera? Jardinero. Jardinero. Bueno, arreglaron mi tabla y plantas. Esa es una de las cosas camarógrafas y botijas. Esa es una de las cosas. 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 Es un supermercado. ¿Supermercado y barras? Esa es una de las cosas. Emiliano Domínguez. Esa es una de las cosas. ¿Estás hablando de clientes? Emiliano Domínguez. La prueba, y estoy ahí. ¿Y Cátuvi oí por ahí, miren la verdad, la verdad, como Tuhari? Esa es una de las pruebas. Emiliano Domínguez, mi recuéramos. Si me hace tanta suerte, me hace mucha suerte. ¿El es el hacer tanta suerte hoy? No, no, pero la suerte. Si, Emiliano. ¿Vas a ver los asales de salud? Si, bueno, tan bueno, ¿Cuántos años? Sepa, mañana se debe estar en 30 años, 49 años. 49 años. ¿Cuándo va a mi tabela se camara? 49 años. ¿En febrero? ¿Debemos que hay una pareja? No, 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 no. No hay nada que ir a la escuela ni a la escuela. ¿Ni cuñón ni cuñón va a haber? Solo trabajo lo que me interesa. De esa mañana hay que la pared, el hombre va a haber. No, no, no. A pesar de esa toda la prueba en mi tabela. ¿La gente no está ahí por donde vende. ¿Ande, la prueba yo vende de INMAEL? No hay ninguna pieza, de SNV, de juguera, de trabajos, de nada, sí. Hay que hacer no hay tabla ahí. Mira ese INMAEL, debe tomar las guardadas por la híroa. Pero no hay problema. No hay problema. El saludo para quien? Saludo para quien?